Hola, espero que estén muy muy bien, en esta ocasión les traigo un vídeo sobre una rutina completa de cómo aplicar la base, los correctores y bueno algunos otros truquitos, la verdad es como yo me arreglo mi piel, arreglo mi piel, no, como yo me maquillo mi rostro, no es algo tampoco muy extenso porque no tengo pues cantidad de cosas para el rostro y así, pero pues vamos, yo como lo hago, tampoco lo hago a diario porque solamente es cuando necesito tener mi piel súper bonita, una ocasión especial o así, o realmente cuando amanezco así que quiero verme muy bien, pero normalmente en diario no hago todo esto, entonces aquí les dejo el vídeo, espero que les guste y ya saben que cualquier duda se las contesto en los comentarios, no olviden suscribirse aquí abajito en ese botoncito rojo que dice suscribirse y seguirme en mis redes sociales, recuerda que tengo Facebook, tengo Instagram y tengo Twitter, aquí va el vídeo. Lo primero que siempre debemos usar es un primer para que nos dure mucho más nuestro maquillaje, yo estoy usando este de L'Oreal que la verdad me encanta, lo pongo en los puntos claves de la zona T para que me ayude a cerrar mis foros y pues para que dure muchísimo más mi maquillaje, la verdad se los recomiendo muchísimo porque queda bien suavecito y la verdad a mí me encantaría quedarme todo el día dando mi masaje con este producto. Lo siguiente que vamos a poner es la base, yo en este caso estoy utilizando esta de Replon que es la Photo Ready Airbrush y esta es como un mousse y bueno yo me pongo un poquitico aquí en la mano como pueden ver creo que se me fue mucho porque la verdad que es súper buena. Ustedes dirán que porque primero la base y no el corrector, eso es a los gustos de las personas, yo antes ponía primero el corrector y ahora la base, pero pues ya estoy haciendo todo lo contrario porque primero pongo la base y ya luego veo que me hace falta cubrir y lo hago con el corrector. En cuanto a las brochas para aplicarlo, en este caso estoy usando esta que es como la más común, la que casi todos tenemos, pero también hay otra opción de brochas que son más grandecitas y planas que creo que son muy buenas pero yo no tengo así que yo utilizo esta y por lo general mis dedos porque como que tengo más control con ellos y me gusta muchísimo. Ya bueno pues yo ya me la termino de esparcir muy bien pues lo que más pueda con esta brochita y luego me gusta finalizar con los dedos de todas formas porque siento que me queda mucho mejor y mucho más natural así que no se preocupen si no tienen brochas porque tienen deditos y con esto lo pueden hacer perfectamente. Y bueno esta base se la recomiendo mucho si quieren tener como un acabado natural porque no es para nada pesada. Ya lo que hago es ponerme en mi corrector, este es de Garnier, es como un roland y lo que hago es solo ponérmelo en mis ojeras y es como bien rico porque es como frío y entonces yo me hago como un masajito. Y bueno ya lo que ustedes van a hacer es coger una brochita que vienen también especiales para la zona de las ojeras y si no con este dedito que es el más débil de nuestras manos para tratar la zona de las ojeras y los párpados. Luego tomo otro corrector, este es de ELF y lo pongo como en las partes que quiero cubrir como imperfecciones, granitos, rojeces, espinillas, yo que sé, lo que ustedes quieran cubrir. Nos gusta poner aquí como en los dados de la nariz y también pongo pues aquí en mi nariz, también en mis ojeras y aquí en todas las cejas para darle más definición. Vuelve y juega con esparcir los correctores, las bases y lo que sea, lo pueden hacer con brochas pero no importa, no es una regla ni porque no tengan brochas no les va a quedar bien. Pero en esta área de las cejas sí me gusta utilizar el pincel para no ir a tirarme las cejas que con mucho sacrificio me las arreglo, entonces sí es bueno utilizar un pincel, una brochita, cualquier cosa. Y este mismo corrector de ELF trae un iluminador aquí líquido que pongo en mis labios y un poquito en los pómulos y bien mi nariz. Ahora vamos con el polvo, yo estoy utilizando este de Fistisense Formula y lo van a aplicar con una brocha grande como la que les acabo de mostrar pero yo la voy a aplicar con la que trae el mismo polvo no suelo usar las brochas que vienen con los rubores o los polvos porque son muy duras y me dan como alergia pero esta es suavecita entonces sí me gusta. Este polvo trae partes más blancas y otras más oscuras entonces lo que hago es tomar la parte más blanca para ponerla en las áreas como que quiero iluminar más como en las ojeras, en la zona de mi nariz, en el medio de las cejas y bueno, solo lo pongo ahí. Y ya luego tomo la parte como más oscurita y la pongo como debajo de mis pómulos en el mentón, en los bordes de mi frente y ya por último lo que hago es tomar todos los colores para unificarlos y ya pues los pongo por el resto de mi rostro esto no va a quedar pues como que hay nos quedó el contorno hecho o que las zonas de iluminar y las de oscurecer no, simplemente que me gusta hacerlo y siento que me va bien con esto pero ustedes pueden utilizar el polvo que quieran yo aquí ya voy a continuar con el rubor este es de L'Oreal en True Match y este en el color Tender Rose este también trae una brochita que también utilizo porque es muy suavecita creo que son las dos únicas brochas que utilizo de todos los productos que tengo y pues bueno ya lo aplico con mucho cuidado porque no es lo mismo que aplicarlo con una brocha profesional para el rubor y un poquito en la nariz por si las moscas y bueno este es el resultado final chicas espero que les haya gustado cualquier petición o duda me la dejan en los comentarios no olviden suscribirse a este canal y seguirme en mis redes sociales muchos besos, bye chau